El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desde la Dirección de Infraestructura está trabajando para impulsar el desarrollo digital en las regiones más apartadas del país y sin cobertura. Para lograr que las comunidades tengan acceso y hagan uso productivo de Internet y al mismo tiempo conectar al 100% del territorio colombiano. Desde el Ministerio de Tecnologías estamos trabajando para llevar conectividad a todos los habitantes del país porque es una ventana de oportunidades para acceder a mejor empleo, mejor educación, mejor salud, incluso entretenimiento. Al final la conectividad es equidad. Los proyectos de la Dirección de Infraestructura cuentan con investigación, estructuración, acompañamiento y vigilancia de un equipo calificado y motivado a que Colombia sea un país cada día más competitivo. Tenemos dos grandes iniciativas para conectar este país. Una primera fase que conecta mil veredas con soluciones de acceso a Internet comunitarias. Por otra parte conectaremos 10 mil veredas más por un periodo largo, esperamos que sea entre 10 y 15 años. Esto es 50% más veredas de lo que se ha conectado en cualquier otro momento en la historia de Colombia. Por otra parte tenemos nuestro gran programa de conectividad urbana o de última milla. Con este buscamos conectar cerca de 500 mil hogares colombianos, aquellos en estrato 1 y 2 y aquellos que reciben viviendas de interés social que son quienes más lo necesitan. Ya iniciamos nuestra primer fase. Esta fase busca conectar 200 mil hogares en las 76 ciudades principales del país. Pese a su geografía de montañas, selvas, desiertos, mares, ríos, sabanas y llanuras, el Mintic tiene dos grandes objetivos para conectar a los colombianos. Llevar conectividad que perdure en el tiempo y segundo, conectar más de medio millón de hogares en las zonas urbanas de este país. ¡Gracias! 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 Gracias.